Cada vez más personas compran en Comercial Mexicana. Veamos por qué. Por las ofertas. Encuentro toda variedad de productos, calidad y precios. Usted también aproveche. Detergente viva total de 1 kilo a 12.60 y suavizante de telas en sueño de 900 mililitros a 8.90. Comercial Mexicana. Mejores precios y siempre, siempre ofertas.